Para mí esto significa, la verdad, lo máximo es una experiencia maravillosa, el poder representar, bueno, a mi estado y estar luchando por la corona para ganar México. Es un gran reto. Para ti, ¿qué significa como trampolín, como proyección este concurso? Bueno, es un, da pauta para muchísimas cosas, te abre muchísimas puertas, la verdad es algo que es una experiencia fabulosa, que te va a dar más oportunidades hacia otras cosas, entonces. Para ti, ¿cómo fue este proceso de selección? No sé si fuiste tú la interesada en inscribirte o alguien te animó, ¿cómo fue esto? Bueno, yo gané el concurso de, bueno, la jornada sectorial de bachilleres a nivel estatal y fue de ahí que me invitaron a participar en el casting. Bueno, apenas iba a cumplir los 18, todavía no los cumplía y estaba así como, no estaba muy animada, pero al final me animé. Caso que resulte, bueno, de las finalistas y ahora la representante del estado. Ok, ¿y qué era tu vida antes del concurso? ¿Qué hacías? ¿Qué te gustaría o qué es lo que piensas estudiar? Bueno, este, voy terminando la preparatoria y, bueno, estoy dentro de la licenciatura de ciencias de la comunicación, apenas voy a entrar a primer semestre. O sea, que esto viene perfecto a tus planes, porque tal vez podría impulsarte para... Para otra oportunidad, para, o sea, para elegir otra cosa, que podría ser actuación o algo así. ¿Cómo, quién te gustaría llegar a ser después de esto o a raíz de este concurso? Bueno, me encantaría llegar a Jimena Navarrete, llegar a ser otra Miss Universo. ¿Tú crees que tenemos, bueno, ya tenemos dos mises, ¿no? Luquita y Jimena. ¿Tú crees que México tiene la capacidad de las mujeres mexicanas para continuar con ese nivel? Ah, claro que sí. Cualquier mujer preparada y, este, que esté con, a conforme, o sea, toda la disciplina que se lleva, toda la preparación, puede lograr, puede lograrlo, eso y más. Además de la belleza, ¿por qué consideras que es importante el concurso de nuestra belleza a México para las mexicanas como tal? Para demostraros a que la mujer no solo es de casa, que tiene inteligencia y la capacidad de ser algo más, que no solo puede ser hermosa por fuera, sino también por dentro. Entonces, hay que mostrar todo eso, no simplemente al Estado que represente, sino a todo el país y, ¿por qué no? Ante el mundo, que las mujeres podemos. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.